Tengo el enorme gusto de saludar a Carlos Rabascal, flamante candidato a la vicepresidencia de la república tan querida para nosotros de Ecuador. Carlos, ¿cómo te va Hugo Gullman? Mi querido Hugo, buenas tardes, muy bien, gracias, adiós. Bueno, me imagino con estas novedades tan importantes para ustedes, para tu país tan querido por nosotros. Bueno, sí, en efecto, el día de ayer ya se formalizó y se anunció el binomio de la Unión por la Esperanza que se deriva de la convergencia de organizaciones políticas como la Revolución Ciudadana, Fuerza Compromiso Social y Centro Democrático, listas uno. Así que el progresismo, este nuevo progresismo en el Ecuador, está generando un despertar en la gente. Está generando ese despertar para ya terminar con la angustia y la desesperanza. Y se vislumbra que vienen nuevos tiempos, mejores tiempos, que son tan cercanos como esperanzadores. ¿Ya empezaron a haber estudios, investigaciones de mercado, encuestas? Sí, en efecto, ya hay investigaciones de carácter cualitativas y cuantitativas y al binomio por la esperanza nos ponen en primer lugar. Evidentemente todavía falta que se completen, que se terminen los procesos de inscripción para poder tener ya encuestas más reales en términos de que la papeleta electoral se va a excicar porque van a haber alianzas seguramente de otras organizaciones políticas y ahí es donde a partir del 7 de octubre ya se podrá hacer encuestas mucho más específicas. Carlos, ¿tienen temor a que el laufer juegue alguna nueva mala pasada en este contexto? Primero fue la prohibición de Rafael Correa para ser candidato a presidente, inclusive hasta una ley habría que estudiar bien su legalidad. Después la prohibición a que fuera también candidato a vicepresidente. ¿Tienen temor de que puedan aparecer con alguna otra cuestión? Temor lo hay y estamos preparándonos para eso porque es evidente que en el Ecuador hay una ausencia de Estado de Derecho, una ausencia de Estado de Derecho que ha permitido la interferencia política en la justicia para bloquear a un líder como Rafael Correa. Y hoy lo que están armando es un frame, un marco para establecer un posicionamiento en el Ecuador diciendo que el binomio no se puede inscribir porque Rafael no ha aceptado la nominación de las primarias en el Consejo Nacional Electoral, lo cual es falso. Rafael sí lo hizo, Rafael Correa lo hizo, estuvo presente vía telemáquina con un poder general entregado a su hermana Pierina y adicionalmente lo aceptó y esos registros los tenemos nosotros. Pero el Consejo Nacional Electoral está dando todas las señales de querer impedir la inscripción del binomio Arauz-Rabascal, no solamente Arauz-Correa sino también el binomio Arauz-Rabascal. Así que estamos convocando a toda la militancia y a toda la ciudadanía que quiera defender la democracia y si eso llegase a pasar entonces estaremos en las calles defendiendo la democracia ecuatoriana. Carlos, ¿qué país van a encontrar en el mes de febrero cuando lleguen las elecciones? ¿Y qué se puede llegar a hacer para traccionar el trabajo, para que haya más trabajo y para que el pueblo vuelva a estar mejor? Bueno, este gobierno de la derecha neoliberal ecuatoriana está destrozando el país y ha seguido la ruta que ustedes ya vivieron y que la conocen muy bien, que es la ruta Macri. Sacar los dólares del país, no tener inversión pública que active la economía y deteriorar y precarizar el trabajo y quitarle los ingresos a los trabajadores. Y eso pues genera un gran caos social en medio de una pandemia y en medio de una economía dolarizada como tú conoces, Hugo. Nosotros vamos a tener que reactivar el sector productivo para recuperar el empleo pero lo vamos a tener que hacer también en función de una reestructuración total de la deuda como lo ha hecho Argentina, no solamente la deuda de los bonos soberanos sino también la sumatoria de toda la deuda externa, pero con procesos de transparencia. Y por otro lado, vamos a tener que controlar y fortalecer y mantener la dolarización a través de políticas de salvaguardia arancelarias para evitar una salida indiscriminada de divisas hacia el exterior, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la salida de capitales y adicionalmente crear las condiciones favorables para que esos 30 mil millones de dólares que están en paraísos fiscales, cuyo origen de esos capitales es el Ecuador puedan regresar por lo menos en montos importantes para ser reinvertidos en el país. De esa manera, Andrés Arauz, que es el presidente de la República, me ha delegado generar acercamientos con el sector productivo para lograr, mediante causas comunes lograr que esos dineros lleguen de nuevo al Ecuador y se reinviertan en proyectos específicos. Y por otro lado, recuperar la ruralidad, generar un sector agropecuario a partir de una potencialización de la economía popular y solidaria, con conceptos de asociatividad y rescatando el sistema cooperativo para que generara economía de escala, disminuye la estructura de costo y todo eso que venga acompañado con encadenamiento para lograr una agroindustria potente y poderosa para seguir creando valores agregados. Y vamos a desarrollar un plan de desarrollo industrial que inicie un proceso fuerte para poder incrementar el empleo pleno, el empleo adecuado en el Ecuador. Esto que estás diciendo es un tema que vos lo tenés muy estudiado. El trabajo sería el impulso de la economía social. Definitivamente, si hay algo que le hace falta al Ecuador, es construir un Estado social. Un Estado social para construir una sociedad de bienestar, pero a partir de una política de redistribución de recursos. En efecto, como bien dices tú, Hugo, venimos nosotros haciendo una planificación de desarrollo que no es tan solo un plan de gobierno, porque ya el Ecuador hay que mirarlo en un horizonte de tiempo. El desarrollo no llega de la noche a la mañana y tenemos que entender en el Ecuador que para que el país sea factible, viable y sostenible, tenemos que entrar en un proceso de desarrollo con políticas de Estado que independientemente de los gobiernos de turno se respete esa hoja de ruta. Porque si no vamos a vivir de coyuntura en coyuntura, y lo que va a pasar es que las coyunturas no cambian la estructura. Para cambiar la coyuntura y desaparecer las coyunturas y las contingencias tenemos que trabajar en la estructura, en los temas estructurales de la patria ecuatoriana. Carlos, ¿vos crees que pueden volver a negociar toda esa masa de deuda? Porque ustedes estuvieron, el país estuvo negociando la deuda, más o menos en el mismo tiempo que negociaba también Argentina con los bonistas. Es más, algunos economistas acá nos ponían el ejemplo de que Ecuador lo había manejado mejor que nosotros, cosa que nos generaba alguna duda, como lo ves vos. A ver, si bien es cierto la renegociación de los bonos soberanos del Ecuador se renegoció más o menos desde la misma época que cuando comenzó el gobierno argentino, el gobierno de Alberto Fernández, aquí hay un antecedente de ponerlo. Alberto Fernández entró en una renegociación desde que inició su gobierno. Acá estamos hablando que hubo una renegociación luego de los tres años de este gobierno de Lenín Moreno. Y el endeudamiento que generó, deudamiento externo a través que generó el gobierno Moreno, fue a razón de 5.500 millones de dólares por año. Y lo que hizo Moreno fue endeudarse para sustituir deuda, es decir, tapar un hueco para destapar otro. No hubo una estrategia de renegociación. Y ese es otro elemento diferenciador con la Argentina. La Argentina estableció procesos de transparencia y estableció parámetros de negociación. Y el pueblo argentino estaba al tanto de qué consistían esos parámetros de negociación y cuál era la hoja de ruta. Acá todo esto ha sido oculto. Y evidentemente cuando logra la renegociación el Ecuador y lo comparamos con la Argentina, las condiciones de la República Argentina son mucho más beneficiosas en términos de descuento de la deuda, en términos de tasa efectiva, que las del Ecuador. Y Argentina sin haber prepagado deuda que vencían en el 2022 y en el 2023, que el Ecuador sí lo hizo en medio de la pandemia, en medio de la crisis sanitaria y en medio de la crisis humanitaria, donde puso en riesgo y se evidenció que la prioridad del gobierno de Lenín Moreno eran los tenedores de los bonos y no la vida, la salud, la producción, el empleo y la educación de la gente. Sí, formulé mal la pregunta, porque los economistas que nos hablaban, que ponían como ejemplo Ecuador, eran los economistas de derecha, que despreciaban la negociación que estaba llevando adelante Alberto Fernández junto con el ministro de Economía. Está muy difícil Latinoamérica en la actualidad. Ganando las elecciones en Ecuador, quedaría ahí un triángulo interesante desde México, Ecuador, Argentina. Pero faltan muchos países integrados a una línea más progresista. ¿Cómo estás viendo la región? Yo creo que está existiendo un despertar en la región. Y creo que la ciudadanía tarde o temprano, ese despertar lo va a traducir en un caminar. Es un caminar por el sendero de la necesidad de lograr una verdadera integración regional en función de objetivos claros. Objetivos de Estados sociales que vayan orientados a erradicar las inequidades, la pobreza. Generar modelos económicos y productivos solidarios, donde también se genere empleo y que se construya una gran clase media. Lamentablemente, si bien está existiendo ese caminar, ese despertar, el caminar todavía no se está evidenciando en términos de movilización. Y allá hay que ir. Esa movilización la tiene que generar la ciudadanía. Y para ello necesitamos sujetos políticos ciudadanos en algunos países latinoamericanos. Argentina es una excepción, porque Argentina es una sociedad que tiene una cultura política. Pero, por otro lado, en la medida que ese despertar va avanzando y mientras se genera ese caminar, hay una agenda política, hay una agenda geopolítica subregional que quiere y pretende evitar que este despertar se haga realidad. Pero va a ser tarde o temprano en realidad, porque la pobreza es impresionante en la región, porque la desigualdad del continente y de la región es la más alta en el mundo. Y esas brechas se están evidenciando en la cotidianidad, que siempre se ha evidenciado. Pero la intensificación de esas brechas están generando problemas en el vivir del día a día. Y ahí es cuando la gente, a lo mejor, nuestros hermanos y hermanas van a comprender que llegó el momento de pasar del despertar al caminar y de la resistencia a la necesidad de recuperar gobiernos. Dos preguntas más, porque sé que estás muy ocupado y no quiero distraer tanto tiempo tuyo. Pero una me gustaría saber, la última vez que hablamos era el momento en que peor estaba Guayaquil, justamente con el tema de los contagios, inclusive con un número de muertos muy poco preciso que daban cuenta de muchos más de lo que el gobierno anunciaba. ¿Cómo está en este momento Ecuador con el COVID? A ver, Guayaquil pasó ya la etapa más dura, pero lamentablemente pasó la etapa más dura porque hubo un universo de fallecidos importante y eso refleja la falta de capacidad de reacción que tuvo el gobierno nacional y el gobierno local. Hoy en el Ecuador el tema está un poco más controlado, pero lamentablemente no han existido las políticas de parte del gobierno central adecuadas para poder administrar mejor la pandemia, la crisis sanitaria. No ha transferido los recursos a los gobiernos locales, a los gobiernos autónomos descentralizados, como los municipios o las prefecturas, y sin recursos no se puede manejar todo esto. Pero adicionalmente no ha habido políticas sociales como para decirle a las personas que están viviendo en condiciones de vulnerabilidad, para decirles nosotros, Estado, vamos a preocuparnos por ustedes y vamos a llevarles alimentos y medicamentos. Entonces el tránsito y la movilidad ha sido un tránsito y movilidad en el contexto de la pandemia que sí ha acelerado los niveles de contagio. Lo que sí ha disminuido es la letalidad. Esto quizá, que también se repite en otros países de la región, probablemente es lo que haga reaccionar a muchos pueblos como para volver a votar gobiernos que los cuidan, en lugar de votar gobiernos neoliberales. Si hay algo que ha reflejado la pandemia, mi querido Hugo, es que la ciudadanía del mundo entero se ha dado cuenta de la importancia de la presencia de Estados fuertes y eficientes. ¿En qué parte del mundo los ciudadanos no regresaron a mirar al Estado? Y digo esto porque en una visión progresista los Estados sociales son fundamentales, porque son los que garantizan y permiten y facilitan el acceso a los derechos que tenemos los seres humanos. En cambio, en una visión neoliberal de la derecha, el Estado no es importante. El Estado simplemente debe ser mínimo porque quieren delegarle todo al sector privado. Pero cuando hay crisis como esta, ¿quiénes intervienen? ¿Intervienen los Estados? ¿O acaso los Estados de los distintos países no se involucraron en la reactivación económica y social en la posguerra, por ejemplo, que es una crisis también? Hoy a lo mejor no tuvimos una guerra con armas, pero tuvimos una guerra que es peor que con las armas, porque no hay evidencias ni visualizas al enemigo y no sabes por dónde te están invadiendo. Entonces es evidente que hoy los Estados son mucho más importantes y por tanto tienen que ser fuertes, presentes y eficientes. ¿Estás hablando a menudo con Rafael Correa? En estos últimos tiempos sí. He hablado, he venido conversando con él con mucho más frecuencia en las últimas dos semanas. Hemos estado en contacto también antes, pero ya con más intensidad. Una vez que ya se definió mi nombre como binomio presidencial para acompañar en la papeleta electoral a Andrés Arauz y en reemplazo de Rafael, hemos estado conversando todo este tiempo. ¿Lo ves esperanzado? Sí, lo veo bastante, con bastante optimismo, con bastante fe, a pesar de que los golpes igual deben afectar al ser humano, pero Rafael Correa tiene un carácter, una personalidad y cuando más hay crisis es donde él pone de manifiesto ese liderazgo que tiene. Carlos, agradezco muchísimo que nos hayas dedicado este rato. Sé que estás sumamente ocupado y naturalmente que debe ser así, siendo que sos el candidato a vicepresidente de Ecuador y hay tanto por resolver allí. Me alegró mucho conocer la noticia y por eso queríamos saludarte. Un fuerte abrazo. Sí, ayer se dio a conocer ya de forma oficial. Un abrazo muy grande. Gracias, presidente. Para poder recorrer el país y poder hacer resuminar y del caminar a la recuperación de la patria. Ojalá que sea así y ojalá que en algún momento puedas encontrarte, visitar al presidente Alberto Fernández y aprovechemos para encontrarnos a tomar un cafecito o comer un asado. Podemos hacer las dos cosas. Tal cual, tal cual. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Un abrazo grande, Carlos.